A su artista exclusivo Exclusivo ¡Anda los costeños! ¡Anda los costeños! Sin mirar diferencias sociales Nos unimos amor de verdad Corazón Todo está listo La fuerza de esta banda Está preparada para apoderarse Para apoderarse de este territorio que hoy inicia ¡Anda los costeños! Yo no soy de esos que viven un día de rey Y las hermanas se la vientan como gris Yo tengo poco, me lo ram y destruye Si esta me alcanza, va a tener moza y mujer Más de 18 años el gusto de la gente Con una trayectoria musical que ha repasado las fronteras ¡Anda los costeños! Y las hermanas se la vio de los costeños ¡Anda los costeños! ¡Anda los costeños! Es el momento Que seas testigo De lo que son capaces de hacer En el escenario Dos, dos, dos Dos PANDA LOS COSTEÑOS Y PAURO COSTEÑO CHINGAO ¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo está Ciudad Andamirano? Bienvenidos amigas y amigos Estamos muy contentos Agradecidos sobre todo Coloso Permitirnos una vez más Debería saludarlos en esta presentación En la fiesta del patrón Señor de Circulas Y también gracias a la invitación A promociones artísticas de rollo Y a todos ustedes por haber venido Deberíamos pasar también Vamos a tomar, vamos a bailar Y vamos a saludar Toda esa raza bonita Que está por acá con nosotros ¡Como Tommy! Señoras y señores Los monarcos de la Tierra Caliente Arriba del escenario Vamos a invitar a todas las borjitas Y todos los amigos, amigas ¡Como pronto! ¡Saludos a todos! ¡Como bueno, vamos a bailar con la gente bonita! ¡Como enfin! Ya llegó, los peños van a pasar, los peños ya llegó, los peños van a pasar, los peños. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! Y a cabo cansa teclamos Jesús Antonio Chavó, ¿qué huerta? ¡Gracias! 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 Ya llegó, Gosteños va a pasar, Gosteños, ya llegó, Gosteños va a pasar, Gosteños. ¡Gosteños! Ya llegó, Gosteños, ya llegó, Gosteños. Ya llegó, Gosteños, ya llegó, Gosteños. Ya llegó, Gosteños, ya llegó, Gosteños. Que tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como peces enamoradas Hoy te miré a buscar porque ya no aguantaba Te miré a ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te miré a buscar porque tú me la tocó De poderme mirar y de seguida en la luz de tus ojos Y por un costeño chingas Hoy te miré a buscar porque ya no aguantaba Te miré a buscar porque tú me la tocó Te miré a buscar porque tú me la tocó De poderme mirar y de seguida en la luz de tus ojos Ayer la vi por la calle Y que se escuche ese pincheito Ayer la vi por la calle Mieras que vengar y dekeepers que se escuche ese pincheito Y que traigo ese pincheito Y que á footprint de tus ojos Me cyberrere a buscar souhaite ¡ cultivatedos! Ayer la vi por la calle y era que pero se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser hombre y por ser gente corriente Y yo me pensó que el destino